hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente yo soy camilo moreno y hoy es martes de tres minutos en este corto espacio de tiempo voy a tratar de darte mis seis tips de servicio al cliente para lidiar con las quejas o reclamos de un cliente por muy buen servicio que tengas en tu restaurante o en tu bar o en tu cafetería de vez en cuando tendrás que tratar con una queja de un cliente por esta razón tu gerente debe estar capacitado sobre cómo lidiar con dichos encuentros enséñale a que siga estos pasos básicos que vienen a continuación para tratar con una queja el primero y el más lógico escucha la queja del cliente generalmente un cliente satisfecho no se queja esto quiere decir que es una oportunidad para mejorar en lo que se falló el segundo asegúrate de que comprendes cuál es la queja y demuéstrale a tu cliente que comprendes lo que pasó y que te importa repite la queja nuevamente para que él lo entienda el tercero es disculparte por la situación cuando una persona busca tu negocio espera que te preocupes porque su experiencia sea agradable recuerda que es un privilegio que te haya escogido a ti y a tu negocio el cuarto esto es para ti reconoce cómo se siente el cliente ponte en el lugar de tu invitado seguro a ti también te ha pasado algo parecido en tu papel de consumidor y sabes que no es agradable pasar por una situación difícil en un momento tan íntimo como es el de ir a comer el quinto explícale qué harás para corregir el problema a veces basta con una simple disculpa pero otras veces debes hacer mucho más para contrarrestar una experiencia negativa el sexto agradece tu invitado por llamar la atención sobre el problema de verdad muchas veces ni siquiera te enterarías de lo que pasa en tu servicio si los clientes no se quejan muy bien y ahora ya tienes un plan de acción para cuando no hagas las cosas también y tengas un cliente muy disgustado quejándose recuerda que lo más importante es no dejar que el cliente salga de tu local sin darle una solución espero que haya sido de utilidad para ti este contenido y si te gustó compártelo y regálame un like o me gusta depende de la red social recuerda que también puedes dejarnos en los comentarios tus dudas o los temas que quisieras que tocáramos en nuestros próximos capítulos y si quieres recibir más de nuestro contenido suscríbete a nuestro canal por aquí o síguenos en nuestras redes sociales que están por aquí abajo hasta la próxima